Hola, soy Antonio Choy, es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Capital, tu opinión importa. Bien, queridos amigos, vamos a hacer un pequeño paréntesis en nuestro programa. Estamos en la línea con Alex Sender, él es un joven y talentosísimo investigador del tema OVNI de la ciudad de Ica, en el cual se ha conformado, es parte de los miembros fundadores de la Asociación Peruana de Ufología, en este caso en Ica, APU-Ica, con el cual nos va a contar que ha habido una serie de avistamientos OVNI muy interesantes. Aló Alex, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están, Torcho? Muy buenas noches, un saludo a todos los viajeros dimensionales y a la gente de Ica que nos está escuchando en este momento. Bien, vamos a hacer una cosa, Alex, hemos hecho la presentación, vamos a ver el video, el informe que has enviado acerca de este video tan interesante y luego conversamos contigo. Vamos a pedir a mi director de cámaras, Marco, que lance el video y vamos a escucharlo. Adelante, por favor. En este momento, para la gente que está a través de Radio Capital, se ve en el cielo de Ica tres puntos luminosos, aparentemente tres objetos blancos circulares que están... ¿Tenemos ahí el audio de repente del video? A ver. Tenemos el audio... Ah, solamente ambiental, ya. Cuando haya algún comentario, porque me gustaría mucho escuchar el comentario de la gente, ¿no? Se ven estos tres objetos que están en la ciudad de Ica. Hay un acercamiento, ¿no es cierto?, para nuestros amigos que están a través de Capital TV, de un análisis que se ha hecho de estos tres objetos, ¿no? Aparentemente, claro, al hacer la ampliación, hay una cierta deformación digital, pero se ven tres esferas que han estado en el cielo de Ica, ¿no es cierto? En mi cuenta, hay el informe, a partir de las cinco de la tarde de ese día, siete personas empiezan a observar estos tres objetos no identificados en el cielo. Este es un informe de Alexander, con los que estamos pasando, ¿no? Y ahí vemos estos tres objetos. Esta es una fotografía donde se ven estos tres esferas que están en el cielo de Ica, día 27 de julio, cinco de la tarde. Luego dice, a primera vista daban impresión de ser estrellas o planetas, pero, ¿planetas o estrellas vistos a primera luz del día? Bueno, en determinadas circunstancias, sobre todo el tema de Venus al amanecer, se puede ver, pero estos son tres objetos o tres planetas. Es casi improbable que pueda ser algo por el estilo. Bueno, dice, los objetos tenían un brillo superior al más brillante de los planetas, que es Venus, justamente lo que decíamos. Y acá tenemos un video, no sé si tenemos el ambiental de repente, a ver. Si vemos el ambiental... Bueno, hay otro video, también del mismo día, en el cual se ve que es el atardecer, según los techos de unas casas. Hay alguien que está grabando, aparentemente parece que es con un celular. Ahí tenemos que lamentar, a ver de repente si hay algo interesante. Bueno, en efecto, estos objetos nada tenían que ver con estrellas o planetas, ¿no? ¿No? Ok, vamos a ver. Sigamos con el informe de... ¿Podría tratarse de Google Looms? No. Un poco, después vamos a explicar acerca de esto. Google Looms, este experimento de Google, de lanzar unos globos. Ahí vemos una imagen, ¿no es cierto? Ese día y a esa hora, había dos Google Looms a unos 25 kilómetros al oeste. Es un proyecto de la empresa Google de lanzar unos globos aerostáticos con el fin de difundir el Internet en zonas rurales. Dice, los objetos no identificados que fueron vistos y filmados y estaban... O sea, sí había en Google Looms, después de imponente presencia, eran tres y no dos. O sea, se habían detectado que habían dos globos aerostáticos de Google Looms en la zona de Ica. Dos. Pero la gente ha grabado tres. ¿No? Interesante. Sigamos viendo el video. Ahí vemos esta gráfica donde se ve. Lo mismo pasó el día 29 en Google Looms, en una posición similar al día 27, sin embargo, el dirrastro de ellos desde Ica. Ahí vemos el... Ahí vemos otro video. Además, el día del avistamiento, los tres objetos se fueron desvaneciendo hasta desaparecer completamente en tres minutos, según el informe que estaba en este documento audiovisual que manda Alexander. Era aproximadamente a las 6 y 15, cuando ya casi no era posible verlos. O sea, esto fue hasta las 6 y 15 de la tarde, ¿no? Justo en ese momento aparece una extraña figura oscura volando a baja altura en el centro de la ciudad. Lo que vamos a ver a continuación, queridos amigos, es otra cosa. Pero que ocurrió, curiosamente, después que desaparecieron estos tres objetos. ¿No? Y esto fue filmado de la Plaza de Armas. Vamos a escuchar... Cámaras, estoy diciendo... Vamos a escuchar el audio. ¡Es un dron! ¡Es un dron! ¡Es un dron! ¡Es un dron! ¡Ya se fueron ya! ¡Cámaras! ¡Cámaras, estoy diciendo! ¡Por favor! ¡Es un dron! ¡Es un dron! ¡Es un dron! Que vieron el vuelo raudo de aquella extraña figura, según el informe de Alexander, ¿no? Que podría ser un dron. Ustedes saben, estos objetos dirigidos a distancia con control remoto, ¿no? La distancia de vuelo calculada supera los 500 metros, lo que hace poco probable que se haya tratado de un dron. Sí, pues bueno, tiene que haber cierta cercanía. Generalmente los dron que conocemos. No sé, de repente puede ser una tecnología de dron más avanzada. No lo sabemos, ¿no? En fin, pero esto es lo que señala el informe de Alexander. Alexander, ¿no? Sigamos con este. A ver, sigamos con el video, por favor. Al aparecer esa extraña figura... Bueno, me cortaron ahí. Al aparecer esa extraña figura, realizaba metamorfosis en pleno vuelo, asemejamos en ocasiones a un humanoide volador. Lo que se refiere a Alexander es acerca de este extraño fenómeno que ocurrió a principio de enero y febrero de 2015, en donde fueron grabados en distintos puntos del Perú, llámese Madre de Dios, Lima, Barmey, etc. Un objeto volador no identificado, pero que curiosamente no tenía la forma de un platillo volador, ni una bola, ni un cuadrado, no. Tenían la forma de un ser humano, pero un ser humano volando. O sea, es una cosa impresionante. Ustedes saben, programas sobre ese aspecto, hemos hecho varios programas con los videos, pero esto también por primera vez se presentó en ICA. De hecho, dice el informe de Alexander, la presencia de humanos y de evaluadores ya se han reportado en el cielo en otras ciudades del Perú. Claro que sí, lo que yo comentaba justamente, ¿no? A ver, este es en Casma. Miren ustedes ahí la imagen. Casma, al norte del Perú. A ver, vamos a ver. Como pueden ver ahí, ustedes pueden ver este extraño objeto que parece un hombre, ¿no? Entonces le dieron el sobrenombre de los humanoides voladores. Vamos a escuchar el... Parece su nombre. Ahora, si podemos lanzar el... En Lima, Perú. Ahí pueden verlo. Es una figura voladora. Ahí vamos a ver. Vamos a tratar de escuchar el audio y de verlo con el audio. Registró esto. No es una paloma, está muy arriba y está sola. Lo que mantiene un vuelo constante, el antecedente más cercano a lo que viene ocurriendo. A ver... A ver, ahora sí, ahora sí, ya. ¿Qué fue lo que ocurrió en el siglo Dica a la tarde del 27 de julio? ¿No? Y seguimos viendo las imágenes. Ahora sí que yo quiero entrar con Alex Sender. Alex, ¿estás ahí? ¿Alex? Me parece que estás ahí. Hola Alex, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Puede ser que se lo llevaron a sus maneras de voladores? Bueno, vamos a tratar de retomar la conexión con Alex Sender para que nos comente acerca de este informe que nos ha enviado. Lo que estamos viendo acá son dos fenómenos diferentes. Tres objetos que están en el cielo de Ica en la tarde del 27 de julio del 2016 y luego que estos objetos se van o desaparecen, lo que aparece en su lugar es una suerte de una figura voladora de apariencia humanoide. ¿Lo tenemos en línea? A ver. Estamos tratando de conectarnos con Alex Sender. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer la pausa y luego esta es mi intenso conversar con Alex con respecto a estos fenómenos que él ha grabado y ha investigado y nos han dado el informe. Diez y quince de la noche en todo el Perú. Ya regresamos en viaje a otra dimensión a través de Capital. Estás escuchando viaje a otra dimensión. Hola, sí, Anthony Choy. Viaje a otra dimensión a través de Capital. Tu opinión importa. Estamos en línea con Alex Sender, me parece. Hola, ¿qué tal? Nuevamente. Buenas noches. ¿Cómo está, doctor Choy? Ahora sí, lo escucho correctamente. Perfecto. Bueno, a mí me va a pasar imágenes del informe que nos has enviado acerca de este extraño fenómeno. Cuéntanos a los detalles. O sea, tres esferas blancas al atardecer en Ica el 27 de julio, ¿vale? Así es, Doc. Ese día, aproximadamente a partir de las cinco y cuarto de la tarde, se pudo apreciar estos tres objetos muy luminosos en el cielo. Aún era de día. Hubieron cientos de testigos, ya que se vio desde diferentes sectores aquí de la ciudad de Ica, ¿no? Primeramente, se pensó en la posibilidad, los comentarios en la calle de la gente, es que decía que se podrían tratar de estrellas o planetas, algo totalmente infundado, ya que, como sabemos, pues no es posible ver ni planetas ni estrellas a plena luz del día, ¿no? Claro. Este tipo de astros, Venus, que es el primer planeta que se puede ver en cualquier día común y corriente, se ve a partir en que el Sol se está ocultando, ¿no? Es el momento en que ya empiezan a brillar los astros, así que es imposible poder considerar esta hipótesis, ¿no? No se trató ni de estrellas, ni de planetas, ni de ningún astro alguno, ¿no? Ahora, surge el tema del Google Loom, ¿no? Este experimento del Google en el cual lanzan estos globos aerostáticos que tienen dispositivos con el fin de expandir en zonas rurales el Internet. ¿Has de alguna manera visto esta hipótesis, Alex? Sí, pues no, justamente a partir de estos globos de Google que están presentes en el cielo del territorio peruano ya de hace varias semanas atrás, estuve haciendo un rastreo evaluando la posibilidad de que hayan sido globos, ¿no? Y efectivamente vi que sobre el departamento de ICA habían dos globos de Google el día del avistamiento, el día 27, y también los días posteriores, ¿no? El día 28, 29, hasta el 20, estuve monitoreando. Pero he llegado a la conclusión que el avistamiento de estos tres objetos no corresponde ya que incluso los globos de Google estuvieron más cerca de la ciudad el día 28. Ya. Sin embargo, no fue visto ningún tipo de objeto extraño en el cielo y tampoco el día 29, en donde estuvieron casi en la misma posición del día 27, ¿no? Y sin embargo, no era posible observar el más mínimo detalle en el cielo a pesar que las condiciones atmosféricas, climatológicas, eran muy similares a las del día 27. O sea, quiere decir que se descarta de los Google Loom, digamos, Alex. Sí, exacto. Esta evaluación me hizo descartar la posibilidad de globos Google, este, doctor. También el hecho, pues, que los objetos avistados el día 27 eran tres y no dos, como estaban establecidos en el radar, la presencia de este tipo de globos, ¿no? Ok. Ahora, lo que complejiza un poco el tema es que una vez que estos objetos... ¿Cuánto tiempo estuvieron en el cielo de ICA aproximadamente, Alex? Aproximadamente una hora, doctor. ¿Una hora? Sí, y cuarto, hasta las seis y cuarto de la tarde aproximadamente. Ya, una hora. Y luego estos objetos desaparecieron, se alejaron. ¿Cómo fue que terminó el incidente? Sí, doctor. Los objetos demoraron aproximadamente tres minutos en ir desvaneciéndose lentamente hasta que se perdieron de vista. Ok. ¿Era como que iban alejándose? Al parecer se iban alejando. Es la impresión que dio, ¿no? Era como que iban tomando altura hasta que se elevaban y se perdían de vista. Ahora, lo que te decía, complejizo un poco el tema, es que una vez que inmediatamente desaparecieron estos objetos, se dio otro fenómeno. De esta suerte de, entre comillas, humanoide y evaluador. Cuéntanos cómo apareció esto. Doctor, un detalle importante también es que los tres objetos desaparecen al unísono, ¿no? Es decir, los tres al mismo tiempo, al mismo ritmo. Eso es algo muy interesante también que hay que destacar. Claro que sí, claro que sí. Inmediatamente en que desaparecen, surge otro evento muy interesante en las inmediaciones de la Plaza de Armas. Aparece la figura de una silueta negra, una figura oscura, a relativamente poca altura, sobrevolando a gran velocidad las calles céntricas que están justo en el perímetro de la Plaza de Armas de Ica. Esto ocasionó que llame la atención de mucha gente. Empezaron a mirar con asombro, con cierto desconcierto también, qué cosa era aquello, ¿no? Y además tenía esta forma humanoide, Alex. Sí, doctor. En realidad, un tanto que cambiaba de forma. En cierto momento podría verse como un simple punto, pero si uno asignaba la vista o lo veía, un segundo después notaba que había cambiado ligeramente de forma. A veces parecía tener efectivamente la silueta de una especie de hombrecito humanoide volador, ¿no? Ahora, lo que a mí me llama la atención es que cuando nosotros cubrimos una serie de eventos en los cuales mucha gente, y vamos a contabilizar cerca de 14 imágenes grabadas, con cámaras, de este objeto que tiene forma como de humanoide, que tiene un vuelo constante, lineal, que vuela a baja altura, y que realmente aparece a partir de las 6 de la tarde. Todos esos datos coinciden con lo que ha pasado en Ica, Alex. O sea, la hora en que se aparece, la forma, el objeto, que vuela a baja altura, etc. ¿Cuánto tiempo sabes que se estuvo registrando el paso de este extraño evento ahí en Ica? ¿Cuánto duró más o menos? Lo del humanoide, me preguntan, doctor. Así es, lo del humanoide. Es cuestión de segundos, o sea, apareció en lo que es la zona céntrica, calle Loreto, de la ciudad. Ya. Fue en dirección hacia la calle Lima, que es una calle de las más importantes que hay aquí en la ciudad, abarcando un trayecto de aproximadamente 600 metros en cuestión de un minuto, ¿no? Ha sido algo muy rápido, muy fugaz, pero que fue aprovechado por gente porque en ese momento aún estaban atentas al fenómeno de los tres objetos luminosos que justamente estaban en proceso de desaparecer del cielo, ¿no? Aquí había mucha gente atenta al cielo y eso fue lo que dio la posibilidad que aprecie también esta extraña figura oscura que se trasladó Raudo y rápidamente sobre el cielo de la plaza de armas, ¿no? Ok, ok. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Vas a seguir con la investigación, Alex? Así es, doctor. De hecho, que estoy seguro que hay gente que tiene material que aún no ha llegado a mi poder. Yo agradecería a las personas de Ica que tienen material, filmaciones, fotos, me lo hagan llegar para poder continuar con la investigación de este suceso que sin duda ha sido algo, pues, inusual, se podría decir incluso histórico dentro de lo que es la provincia de Ica, ya que se han dado escasos casos de avistamientos masivos de objetos no identificados, ¿no? Las personas que tienen material pueden comunicarse conmigo al Facebook Astro Ufo Perú, Astro Ufo Perú, o al celular 956-70-7322, 956-70-7322. Muy bien, y o a tu cuenta en el Facebook, como ha mencionado, Astro Ufo Perú, ¿no es cierto? Así se llama tu cuenta en el Facebook, ¿no es cierto? Así es, doctor. Astro Ufo Perú. Muy bien, Alex, ha sido un gusto estar en contacto nuevamente contigo. Te invito, como siempre, a que sigas adelante con las investigaciones, de la manera y con la prestancia y que estás haciendo este tema y de registrar estos fenómenos aéreos anómalos en la zona de Ica, que como tú sabes, es muy rica en este tipo de experiencias. Alex, muchas gracias por estar en nuestro programa. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted y a Capital por tener esta oportunidad del espacio para discernir lo que sucede aquí en la región Ica. Saludos. Alex Sender, de la sesión Perú en Ufología, APUICA, nos habló. Y un saludo para toda la gente de Ica, que nos siga a través del 101.3 FM, 101.3 FM. Bien, queridos amigos, cerramos el paréntesis ufológico. Ufológico.